Como parte de las estrategias para contrarrestar el avance de la COVID-19 en la población infantil granmense, el Hospital Pediátrico de Bayamo asume entre las medidas la disposición de dos cuerpos de guardia que separan las misceláneas de las afecciones respiratorias. Los pacientes que llegan aquí, generalmente remitidos desde las áreas de salud, siguen un protocolo bien determinado en la institución para evitar complicaciones. Se utiliza el protocolo ya establecido por la Dirección Provincial de Salud y el Protocolo Nacional de COVID, que es un protocolo único que establece las pautas que se deben hacer en cada caso según los síntomas que presente el bebé, el nexo epidemiológico de esto y del resultado que dé la tira rápida del test de antígenos que se le hace para estos niños. En el caso de nuestra provincia tenemos centros de aislamientos específicos para los casos de los niños sospechosos en dependencia de la edad. Y tenemos el Hospital Hermanos Cordobés, que es el hospital pediátrico de nosotros, ubicado en el municipio de Manzanillo, que es el hospital a donde se aíslan los sospechosos de alto riesgo. Todo aquel paciente en la edad pediátrica se clasifique como sospechoso de alto riesgo. Dígase sospechoso de alto riesgo porque tenga alguna comorbilidad asociada o porque su sintomatología así lo amerite. En el caso del niño ya confirmado a la COVID, pues el protocolo que se aplica acá en la provincia, ese niño es trasladado hacia Santiago de Cuba siguiendo el protocolo establecido para acá, para las provincias orientales. En este centro se atienden pacientes de los municipios de la región del Cauto, pero sobre todo de Bayamo, que presenta la mayor comorbilidad en este momento. Se indican y supervisan las medidas de higiene y exigen a los especialistas y personal de enfermería el cumplimiento estricto del protocolo. Tener en cuenta que en el niño, por supuesto, no es un adulto pequeño, sino que es un bebé que todavía está en proceso de maduración de algunos órganos y sistemas y por lo tanto aún se mantienen en estudio las complicaciones que pueden aparecer en la parte pediátrica, que aún no está concluido este estudio, pero que sí se ha evidenciado fibrosis pulmonar y otras alteraciones que al traste pueden afectar la calidad de vida del bebé. Ya una vez que se le da de alta al niño o sospechoso o confirmado, o sea, el niño sospechoso que no pasa a ser confirmado, que no se confirme su diagnóstico, pues también después, posteriormente en su área de salud tiene un seguimiento específico, un seguimiento de manera integral, una atención especial esmerada en el área, precisamente haciendo una evaluación posterior de la salud de este niño, de igual manera en el caso de los confirmados. El mensaje para la familia, que bueno, lo reiteramos diariamente en todos los medios de difusión masiva, se está haciendo una campaña a incrementar la responsabilidad que tiene la familia ante este grupo etario, la responsabilidad a ser cada vez más exigentes y estrictos veladores del cumplimiento de las medidas establecidas para evitar el contagio de la COVID. Por tanto, elevar la percepción de riesgo en el pueblo e incrementar la responsabilidad profesional en los protocolos de salud es principal llamado. En Gran Macatiusca, León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.